La gente es el atractivo principal turístico de Sinaloa, güey. Si tienes la fortuna de llegar y conocer a alguien de aquí que te lleve a pasear, a dar un rol, o por lo menos que, si no es tu caso, que no conoces a nadie, que llegues con alguien que te trate chido, como el Alexis a mí me ha tratado todas las veces que he estado por acá, güey. Yo siento que ese es el atractivo principal, güey. Conoces a gente recia, güey. Sí, la gente está toda madre la raza aquí, güey. Sí, es eso. O sea, conoces a gente recia que está chido, güey. Te hablan golpeado, pero no es su intención, güey. ¡Eh, verga, te pongo un bote! ¡Eh, póname un bote a la verga, vamos a Malví! Cosas de ese tipo, güey, ¿sabes? O sea, así, güey. A mí me gusta mucho la gente porque es muy hospitalaria, es recia, les late cotorrear. Muy acomodido, ¿no? También. Sí, muy acomodido, late cotorrear, güey. Te mientan tu madre si les dices que algo es mejor allá en la Ciudad de México, güey. Les cae mal la gente de Tijuana, güey. La comida no sirve para nada en otro lado. Sí, sí, sí. Destapas una tortilla de harina y se muere un mochtense, güey. Destapas unas tortillas de harina de la tía rosa, güey. Sí, es lo que voy a decir, güey. Vamos a hacer una carne asada, ¿no? La carnita. Las tortillas de harina y la salsa verde, ¿verdad? No, güey, sí. Ahí uno va a caer entre los ojos, güey. Sí, o sea, está bien cabrón, ¿sabes? A mí, el Dani me dijo hoy, güey, que no sabía que mijo allá era como un insulto, güey. Ajá. Y aquí es como que así, pues, mijo. Es que está chacalón, güey, ¿sabes? Pero cómo es, o sea, ¿cómo lo ven acá, mijo? Es que mijo es parte de la jerga chaca, güey. O sea, se puede usar en varias... Conotaciones. Ajá, en varias connotaciones, varios contextos, güey. Porque, por ejemplo, si tú ya te llevas muy chido con alguien, llegas y los alabas y decís, ¿qué pasó, mijo? Pero existe el... Nosotros le decimos el tono agravioso. Ok. Pásivo agresivo. Se presta al agravio. Pásivo agresivo. Que llegas y, pues, ya cuando la banda está bien desconectada, no, pues, ¿qué pasó, mijo? ¿A poco sí se siente bien verga? Y, pues, ya la banda se queda así como de que... Ay, a la verga. Y, pues, ya, ya cambió la cosa, ¿no? Sí. Ajá, o sea, y así funciona. Sí, sí, sí. Llegas con un vato y le dices, ¿qué pasó, mijo? Pues, acá como que se va a quedar así como de... Ay, ¿en qué momento la confianza, no? ¿Sabes? O sea, a lo mejor no se pica en el momento, pero sí, todavía, pues, ¿a poco sí ya andamos con esas ondas? Sí, acá se prenden, ¿no? Y esas ondas... Se erizan. Ajá, güey, sí, ya, ya. A mí me pasó que en Chihuahua no le dicen muchachas a las personas. Ajá. O sea, a las muchachas allá les la chacha, pues, la cara de que... Bien despectivo, pues, la gente que hace la SEO, güey. Yo, no, no, no. Oye, güey. Es muchacha. A mí muchacha es como, ¿sabes? Como acá, cordial. Oye, esa muchacha... Como señorita. Oiga, oye, señoritas. Oye, muchacha. Como de la Ciudad de México. A mí me gusta esa morra que dicen, a mí me gusta esa muchacha. Ah, sí. Esa muchacha. Sí, la muchacha. Porque en Chihuahua es muchacha. En Chihuahua así hablan. Ajá, con la SH. Sí. A toda la raza de Chihuahua que me ve. Mi mamá es de Chihuahua, por cierto. Muchos muchachos con muchachas mochilas. Muchos muchachas de SH 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 SH. No me acuerdo que estabas platicando, güey. O sea, de tu frío. O sea, de tu momento mediático de que... Simón. De que empezaste a exponenciar, güey. Llegaste a Mochis. Llegué, o sea, empecé a conocer todo el país y yo creo que ese fue uno de mis principales sueños, ¿sabes? Entonces, este... Y gracias al frío, o sea. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, mi intención al principio nunca fue como ganar dinero. Pero... Y realmente nunca lo he hecho por ganar dinero, ¿sabes? O sea, yo siempre he sabido que, pues, si te quieres hacer de algo, tienes que trabajarlo porque es la educación que a mí me dieron en mi casa. Sí. Pero llegó un punto en el que yo decía, güey, pues, si yo voy a un evento y hago esto, 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 y ya, pues, me van a pagar por hacerlo, ¿sabes? Sí, pues, mi trabajo es nada. Tres años de práctica. ¿Qué te pasa? Simón, sí, ¿sabes? Me van a pagar por hacerlo y me empezó a ir súper chido, ¿sabes? Empecé a viajar, empecé a conocer el país. Y, afortunadamente, hoy me faltan como cuatro ciudades de todo el país por conocer nada más o cuatro estados. A la madre. No he llegado bien a... O sea, a Colima nunca he ido. Nunca he ido a Chihuahua. Nunca he ido a... Creo que sí a Chihuahua, un día te voy a invitar. Estaría guay. Un día te voy a invitar. No he ido a Chihuahua, no he ido a Colima, no he ido a Zacatecas. Y... ¿a dónde más? Falta uno. A Tlaxcala... No, a Tlaxcala sí ya fui. Existe. Sí, 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 existe. Compruebo su existencia. Ok. Hay otra, hay otra, hay otra, pero no me acuerdo cuál es. ¿Para abajo o para arriba? Para arriba, es para arriba. Es de aquí del norte. Sonora, Durango. Sonora ya fui, Durango ya fui. Nuevo León. Sí, allá Monterrey ya fui. Creo que... Creo que sí es Durango, güey. ¿Durango? Sí, güey, sí es Durango. Sí es Durango porque hace poquito compartí ese post mamador de que toda la banda ponía así como de que ciudades de las que he visitado les ponen una polomita verde y un carnal Durango me puso. Cuando quieras llegar aquí tienes casa. Sí, güey. Chido, padre. ¿Cuál dirías que es de acá, de las ciudades más, de los estados más destacables de Ciudad de México? De Ciudad de México. Eh, Sinaloa a mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo La Baja Sur. Me gusta muchísimo La Baja Normal. Este, Mexicali, Tijuana, Rosarito, Ensenada. Este, ¿qué más? Mérida me gusta mucho. También su gente es chida. ¿En Mérida? En Mérida. Allá en Mérida. La neta, hablan bien curado, güey. Sí, hablan bien chistoso, güey. La neta, Dios me bendiga. Por no tener acento yucateco, güey. Tenía una amiga... ¿Qué es peor, güey? ¿El acento yucateco o el acento chilango? Eh... No sé, güey. Yo creo que sí se dan de la mano, güey. Un tiro acá. Sí, yo la neta sí una vez tuve una amiga de allá de Yucatán, de Mérida, güey. Y sí le decían, es que hablan bien culero, la neta. O sea, igual dentro de la misma cura, pero sí le decían, es que sí hablan bien feo, esos güeyes, la neta. Y esa morra me decían, es que ustedes hablan así como de que chale. Sí, yo nunca... O sea, sí hay banda que se habla así como... Es que ustedes hablan como que para arriba, a otros hablan como que para abajo. Sí, ¿no? Es que, ¿sabes qué siento yo? Que mucha gente tiene como el pensamiento de que en la Ciudad de México todos hablan igual, así como la gente que vende en el metro. Como de que, sí, mire, damita, caballero, se va a llevar el no sé qué chingados para el niño, para la niña, güerito, güerita, flaco, flaca, y cosas así, ¿sabes? Pero no, yo siento que por lo menos yo tengo un asiento muy general. También los del norte de acá tienen como que es este... ¡No, hombre, güey, cómo estás haciendo, güey! ¡No, hombre, cómo que perdieron los tigres! Sí, güey. Sí, ¿sabes? Uno como que está... Que digo, no, aquí si lo hablan, no sé si te tocó... Sí, sí, sí. El Alexis, el Alexis es el ejemplo más claro, güey. De repente se avienta una frase. Se avienta una frase que a mí me da mucha risa cuando dice, ¡Así de pelada, compita! ¡A mí me da mucha risa, güey! Sí, güey. ¡Así de pelada, compita! ¡Estoy de pelada, güey! Estaba bien cagado el Alexis, güey. Pero sí, güey. Empezaste a conocer toda la pública, te empezaste a llenar de información, güey. Sí, empecé a conocer mucho. ¿Lo empezaste a meter en tu freestyle, o sea, tus experiencias personales? Yo siento que lo que empezó a pasar, güey, lo mismo fue como de que ya no competía como tal, ¿sabes? Yo ya nada más iba y era juez y daba batallas de exhibición. Y pues, quieras que no, no es lo mismo estar dando batallas de exhibición que tener el mismo rendimiento que te puede dar. Yo siento que en ese transcurso me enfríe porque fue un año completo, yo creo. Año o poquito más de un año. Sí. Fácil. ¿Y antes cuánto le dabas de qué a diario? Más de una vez al día, no sé. Sí, le daba a diario. Antes. Yo creo que fue de 2016 al 2018 que le estuve dando diario todos los días. Casi diario. ¿Cuánto tiempo? Cuando llegábamos a Bellas Artes, llegábamos a las 2 de la tarde y empezamos a dar desde las 2 y había días que nos íbamos a las 10 de la noche en nuestras casas.